Exacto, exacto, yo no tengo ni idea de lo que está pasando A mí me tenéis que dar todo masticadillo, masticadillo, masticadillo ¿Y ahora qué más? Más, más información, dadme más información Solbustealo, lo solbusteo Pero espérate, primero para solbustearlo tengo que esperar a que suba al 50 Y me voy a subir otro personaje Otro personaje me voy a subir Otro Otro personaje me voy a subir Otro Más, más información, necesito más información Dadme más información ¿Dónde está el date? Obtención, aquí Esto es lo último que tengo ¡Eh, tengo el picolo! Dios, increíble Buste a Gogeta, que si no, no va a pegar Bueno ¿Algún personaje tengo que tener solbusteado ya, no? Felicidades, bro ¿Qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué maldad has estado haciendo? Vale, que yo estoy, estoy muy buenísimo Mucho cuidado conmigo Yo me acuerdo que había que hacer esto O sea, mira Si yo estoy, de verdad, soy buenísimo, mira Te adelantas Cargas y fallas Era tal que así Cargabas y pegabas Creo que lo estoy haciendo mal Pero era así Cargabas y pegabas Te adelantas Lo he hecho mal Tiramos la pasiva Tiramos esto Amigo Es Te adelantas, cargas, pegas Humillado por la IA No te haces una idea De las veces que va a ocurrir esto Ojo Ojo ¡Dios! Uy, no sé La IA suele No suele esquivar dos blasts Yo me acuerdo Que me decían que había un bug En este juego Que era Que si yo Andaba para delante Tal que así O sea, cada vez que tiraba una skill Tiraba para delante Y tiraba la siguiente Me acuerdo que me dijeron Que no esquivaba Nunca Eso ya no está Bien hecho ¡Ah! Ah, eso lo he hecho yo De puta madre Lo arreglaron Bien hecho Esa explodita Así me gusta Eso estaba rotísimo Sí, yo me acuerdo Que cuando Me acuerdo que cuando volví La primera vez Abusaba un poquito Todo eso, la verdad Me acuerdo que cuando Volví la primera vez Abusaba un poquito ¡Oh! Lo hago igual, eh Podría Podría ser el doblador De Broly ¡Oh! Me ha salido Dios Esto era para darle Más Más tiempo A que cayese las cartas ¿No? ¿Vale? Hacemos el cover change Que esto ¡Hostia! ¡Puta! Y ese capón ¿Me mata? Me mata Me mata Oye, oye, oye Y ese damaje Que lo hago igual, eh Es que quiero Quiero practicar Lo de Lo de tirar Para delante O sea, sé que era O tirar para delante O moverte hacia un lado O sea La gente de Pro Hace cosas locas Con estas cosas Pero pega lo suyo El bicho este, eh Hostia, me mata Qué guapo, tío Este es el ultra, ¿no? Este es el Este es el Goku ultra, ¿no? Me acaba Me acaba de follar el culo Eh ¡Otro trail! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Este es el LF Ah, este lo tengo yo, entonces Mira cómo docheo Mira cómo docheo Mira, ¿cómo? Me acaba Me acaba de Me acaba de humillar la máquina Pero a unos niveles Espectaculares O sea, qué Qué humillación Me acaba de meter la máquina, tú ¿Me acaba de meter un counter? ¡No! 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 ¡Y se quita la cámara! ¡Ojo! ¡Ojo! Le tengo que tirar la ulti Se la tiro Me suda la polla Me suda la polla Lo tengo que matar Sé que tengo Sé que tengo otra misión De no hacer esto Pero lo tengo que matar Si no, no lo mato Me mata él a mí Si cambias de equipo Te pones mejores personajes Lo único que tienes que mantener Es un Broly Pero es que no sé No sé qué mejores personajes Tengo Osuna Si ese es el problema Que igual Igual tú te piensas Que yo tengo mejores personajes Pero lo mejor Lo mejor que puedo llevar Es esto, ¿sabes? Claro, claro Esto es un paseo Esto va a ser un paseo Mira, ya me lo puedo solear Ya está Ya tengo dos estrellas O sea, va a ser súper fácil Bueno, gente Voy a necesitar vuestra ayuda No quiero que me faltéis Ni un solo día Por las mañanas Voy a intentar Jugar a esto Prácticamente siempre Pero también quiero hacer Diguitas de Pokémon ¿Por qué? Porque quiero seguir jugando a Pokémon Porque me ha gustado muchísimo Jugar a Pokémon en directo Y creo que es muy divertido Pero por las mañanas Vamos a intentar Tener esto del gacheo De forma medianamente habitual ¿Vale? Sé que al principio Va a ser un poco coñazo Porque, bueno, coñazo Lo que vais a estar viendo Va a ser sobre todo Farmeo de personajes y tal Pero También le quiero dar Bastante caña al PvP Porque a mí lo que más me gusta De este juego es el PvP ¿Cuál va a ser el problema? Pues el problema Que como habéis visto Mis equipos son cancercito Entonces Hay carencias Hay carencias bastante fuertes ¿Algo con Pokémon? Escúchame, Jesus Yo me esperaría una sorpresa ¿Sacaste los nuevos? No he sacado nada He vuelto a hacer nada, bro He vuelto a hacer nada Vale, y aquí Entiendo que lo de arriba Es lo más difícil Y que a lo mejor No me lo puedo pasar Pero que es lo que Debería intentar pasarme ¿Verdad? Por cierto, no debería estar yo Al revés Ahí no, así no es Bueno, me voy a quedar así un rato ¿Vale? Joder, es que lo hago igual, ¿eh? Mierda Me da Me da Me da No sé si cuenta para esquivarlo No, eso no cuenta La reo Oye Pero ¿por qué ha tardado 40 años en cargar? Tengo que parar ya Oye, pero este lo tanqueo bastante bien ¿Vale? ¿Fácil? Es para veros no, ¿eh? ¡Mierda! Me la comí Oye, pero No me pegan apenas A priori aquí no hay No hay mucho drama, ¿no? Esto es fácil Me encantan No puedo, ¿eh? Buah, voy a chillar muchísimo Jugando a este juego Lo siento mucho, de verdad Intento hacer gesto y para adelante Hacia el otro lado Y luego carta Alante O sea, vale Pillo lo que me quieres decir Otra vez la he vuelto a liar Es que soy gilipollas Mira que tengo Mira que tengo counters Tengo counters, ¿eh? A fuego O sea, es Así, así Y así Así, así Y así ¿No? ¡Mierda! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! Que la doy igual, ¿eh? ¡Nia! ¡Date, vaya! ¡No! ¡Me chucó! ¡Ayuda, Broly! ¡Dios! ¡Qué humillación le acabo de hacer! ¿Me la como? ¿Me la como? Me acaba de baitear el... Pero escúchame Este, este... Esta máquina es más faz... Más lista que yo No es muy difícil Tampoco, pero... ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Mi counter, cabrón! ¡No ha funcionado como yo pensaba que iba a funcionar! ¡Pero no! ¡No funciona esto! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Que me ha esquivado! ¿Por qué? ¡No! Mierda, me morí Yo creo que me he muerto, eh Buah, todo esto para nada ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo mato! ¡Lo mato en una de estas! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo voy a matar! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡No! Vale No me jodas No me jodas No me jodas ¡No! ¡Eh! ¡Aguanté! ¡Dios! Mi madre te ha visto Y te ha escuchado hacer los ruidos Le he dicho quién eras No sé No le he extrañado ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, de verdad Sufrimiento de juego, eh ¿Me he hecho todas las misiones? ¡No se le va a la primera! Demasiado fácil ¡Ojo! ¡Sparking! Incluye también a Vegetta Blue Es una animación especial ¡Qué chulos están los Splashers de este juego! ¡Ja, ja! ¡Of course, of course! Cuando Black Clover Mobile Gets Gets Released I'm going to be OTP OTP Black Clover Ya no creo que salga nada más No, efectivamente Nada interesante Mira que lo pensé Digo, ¿me creo una cuenta nueva o sigo con esta? A ver, en esta he invertido algo de dinero La verdad No os voy a mentir Porque Porque, vamos Yo sé que vosotros ya lo sabíais Antes de que yo os lo dijera Yo sé que vosotros ya lo sabíais Que algo de dinero lo había invertido Porque soy un guarro Vale Doble Doble probabilidad de UR Vamos para allá Let's fucking go Eso, de Ultra Ul Es que Ul es como si Si no supieses decir la R Está cargando mucho No quiere pintar ahora Si sale Ultra Me tiro yo por la ventana ¡Me está ganando, gente! ¡Gente! ¡Hostias! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Uy! Nah, I won't get it I won't get it ¡Bellion! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dos vegetitas ¡Ojo! ¿Otro? Casi, casi como si saliera Belion Como hoy en el multi del Nanatsu, ¿no? El multi del Nanatsu de hoy ha sido un poco XB Oye, tengo que tirar otro porque El cuarto es gratis, ¿no? Claro, tengo que tirar otro porque el cuarto es gratis ¿Cómo consigo diamantes? ¿Cómo consigo diamantes? En la tienda ¡Gracias!